Muy buenos días chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vengo con un vídeo, espero que corto, pero muy, 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 muy personal. Quizá el vídeo más personal que vaya a colgar nunca, porque aquí, al no ser un blog diario, porque no es lo que va a ser, sino es más bien un vídeo testimonial sobre cómo ha sido toda mi experiencia pre-embarazo, durante el embarazo y post-embarazo, así como toda la experiencia de la maternidad durante mi primer año siendo mamá. La razón de este vídeo es muy sencilla, y es que, bueno, Dani cumplió un año el día 10 de febrero y no se me ocurrió mejor manera de dejarlo plasmado que en un vídeo. Así que, bienvenidos al canal y comenzamos. Pues bien, voy a empezar contando esta historia desde el principio, muy principio, cuando Dani ni siquiera no existía, cuando Dani era un proyecto de futuro, vamos a decir, ¿vale? El padre y yo pues tomamos la decisión de dejarlo fluir y tomamos la decisión que sí, que había llegado el momento de intentar ser padre. El camino no fue muy difícil, pero tampoco fue nada fácil, o sea, no me quedé embarazada a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Tardamos aproximadamente dos años. Tengo que contextualizar un poquito, en estos dos años estamos hablando, voy a intentar hacer memoria, perdonad, pero esto fue, o sea, la decisión la tomamos antes de la pandemia, ¿de acuerdo? Dani fue un niño que nació dentro del tema COVID, aunque ya había pasado la super mega ola, ya estábamos como hacia más atrás, porque nació en 2022, o sea, realmente ya había pasado lo gordo, digamos. Pero la decisión, como os digo, la tomamos antes de la pandemia, no vivíamos aquí, ni donde vivimos ahora, vivíamos en otro sitio, y bueno, pues eso, la tomamos y lo dejamos fluir. Porque os digo, contextualizar, porque tardamos dos años, que puede parecer una normalidad, que en aquel momento lo parecía, pero realmente no lo fue, porque Cristian, por cuestiones de trabajo, viajaba bastante en aquella época, o sea, viajó ciertos periodos, que si realmente juntamos todos los periodos en los que intentamos procrear, pues es más bien, pues más o menos sería, ¿vale? Año a año y algo. Pero claro, os quería hablar de esto, porque sí que me he dado cuenta que a pesar de ser una persona que no me había puesto muchísima presión encima de mí con este tema, sí que yo creo a modo personal que cometimos un pequeño error, y es que lo dijimos, nosotros somos gente muy transparente, en el sentido de que prácticamente todo lo que nos rodea y las decisiones que vamos tomando las tomamos con mucha naturalidad, y parte de esa naturalidad implica que nosotros, pues vamos contando nuestras noticias y nuestras ideas y nuestras intenciones a la gente, a la gente más cercana, obviamente. Entonces, a todo nuestro entorno les decíamos que, bueno, pues estábamos intentando quedarnos embarazados. Evidentemente, el entorno, pues muy contentos, muy felices, tal, pero claro, al ir pasando el tiempo y la típica preguntita de, y bueno, y bien, y tal, y cual, pues al final acababa haciéndome ya, a pesar de que yo soy una persona que me considero bastante entera y bastante tal, pues al final sí que acababa incomodándome y ponía cierta presión de estar yo pendiente demasiado de lo que yo me había propuesto inicialmente. Incluso hubo una época en la que empezamos a, bueno, a contar el tema de los días fértiles y tal, porque yo he tenido regla irregular toda la vida, entonces todo era mucho más complicado de entender cuando ovulaba, cuando no, tal. Cuando entré en eso, ya empecé a sentirme un poco agobiada, y empecé a sentirme un poco tal, y la verdad es que creo que viví nada, una mini, mini, mini fracción de todo lo que tiene que vivir una persona que pasa por un proceso de, pues, de hormonarse, de inseminación in vitro, de, pues, todas esas personas que pasan por eso y que tiene que ser súper complicado a nivel emocional y me imagino que físico también. Total, no me extiendo más, estoy un poco resfriada. Voy a soplarme los mocos ahora mismo. Así que, bueno, el tiempo pasó y hasta un día que, bueno, yo estaba trabajando y de repente, pues, me empiezo a notar muy, 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 muy cansada. Pero cansada, yo creo que no me he notado un nivel de cansancio tan heavy creo que en mi vida. Os digo que ni siquiera, ni siquiera durante todo el periodo inicial, después de haber nacido Dani, que dormíamos poquísimo y que se hacía súper duro a veces. Perdonad, es que he estado resfriada estos días y ha sido un poco terrible. Ni siquiera en ese momento, o sea, es como un cansancio, como os lo explicaría yo, es un cansancio que te drena, pero te drena, o sea, hagas lo que hagas, da igual que duermas, da igual que comas bien, da igual que hagas ejercicio, da igual. Era como un zombie viviente que me estaba arrastrando y de repente le digo a mitad de la semana, le digo a mi jefa, creo que estoy a un bar, es una cosa así. Le digo, mira, no puedo más, es que estoy, de verdad que estoy, que me, no sé qué me pasa, digo, pero estoy tremendamente cansada y yo no puedo más, o sea, siento que voy a desfallecer, o sea, tengo, y me dice mi jefana en el momento, me dice, bueno, escógete vacaciones, escógete una semana y ya, total, me cojo una semana de vacaciones, semana en la que me encontraba igual y empieza a molestarme, pues eso, algunos olores de detergente, de repente, como que tenía visiones olfativas, suena fatal un poco la de esto, pero alucinaciones olfativas, creo que sería la palabra, más adecuada, no lo sé, pero me explico, o sea, íbamos por la calle, Cristian y yo, y yo le decía, uff, madre mía, que molesta ese olor, digo, ¿no lo notas? Y me dice, no, digo, huele a detergente, pero muy, 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 muy fuerte, y Cristian se queda así como, no sé, total, a la segunda o tercera vez que le repito algo así, y me dice, Cristian, igual tendrías que hacerte un test de embarazo. ¿Qué pasa? Que yo, también os pongo un contexto, me había hecho varios en los últimos meses anteriores a esto, y es como que estaba muy desganada de volver a hacerme testera, en plan, mira, paso porque va a ser negativo seguro y me voy a empezar a sentir otra vez mal y tal. Total, que cuando se acaba la semana de vacaciones, digo, va, antes de volver al trabajo, digo, voy a, digo, voy a hacerme el test, y que sea negativo y ya está, pero por lo menos descartamos esto, digo, porque me seguía sin bajar la media, y claro. Total, un 14 de, creo que era 14 de junio, creo que sí, luego lo enseño, hago el test. Y sale positivo. Me despierto por la mañana a volte, es que Cristian aún estaba dormiendo y tal. Y no me lo creo. O sea, es que no me lo creo. Estaba como en grado, en plan, esto tiene que estar mal. Pero aún así me emociono, ¿no? Me voy a la cama, se lo digo a Cristian, tal, todo. Estábamos como muy incrédulos, y me damos, bueno, pues ahora hay que pedir al ginecólogo, para que nos lo confirme y tal. Y yo creo que pasaron como tres meses hasta que realmente asimilé que... Oye, que estoy embarazada. Y estaba esperando todo el rato a que la barriga creciese, que se hizo esperar, porque la barriga se me notó muy tarde, muy tarde, muy tarde, para asimilarlo de verdad. En plan, que esto viene. Así que esto fue. El proceso del embarazo, la verdad es que para mí se me dio muy fácil, quitando el tema del cansancio, que lo pasé fatal. O sea, con el cansancio lo pasé muy mal, el primer trimestre. Y luego había una única cosa que no aguantaba. Bueno, dos. El primer trimestre del embarazo, dos. Una, es el ambientador de casa. Ningún ambientador. En casa desaparecieron todos los ambientadores. Incluso el típico que colgamos en el UVC. Para que dé olor y para que limpie cuando tiras de la cadena. Pues no había manera. O sea, me entraban arcadas de vomitar, náuseas. Iba al baño y ese olor me provocaba aún más. Pero realmente creo que solo he vomitado una sola vez en todo el embarazo. O sea, que muy bien. Y luego, durante el primer trimestre del chocolate, y ya sabéis que soy una enamorada del chocolate, estábamos encima en verano y no había manera de comer helado del chocolate. O sea, es que era imposible. Me daba hasta asco. Y yo diciendo, no puede ser. Pero bueno, luego se pasó. Llegó el segundo trimestre. En el segundo trimestre ya volví a comer chocolate normal. Y ya todo se puso en su orden, digamos, debidamente. Pues bien, ahora os voy a dejar un par de vídeos. Porque, bueno, no os lo voy a poner todos porque es locura. Pero al principio del embarazo, grabamos una... Me grababa Cristian. Cristian me hacía todas las semanas, y luego lo fuimos esparciendo en el tiempo, una foto para ir viendo cómo crecía la barriga, y un vídeo explicando cómo me sentía esa semana. A modo documentativo. Ni siquiera había pensado en que iba a empezar lo del vlog de YouTube, ni nada por el estilo. Pero bueno, voy a aprovecharlo. Igual no está grabado en horizontal, o sea que lo veréis un poco raro, pero me hace ilusión enseñároslo. Así que nada, os dejo aquí, dentro vídeo. Bueno, ¿me vas a avisar o qué? No. Polinesco. Bueno, a ver. No sabemos cuánto tiempo llevamos embarazados, pero estás ahí. Ahí. Bueno, has nacido de aquí, supuestamente. Y bueno, nos ha propuesto una amiga que hagamos un diario digital en el que contemos cómo nos sentimos semana en semana. ¿Cómo tu padre es un cagado? Pues lo voy a hacer yo. Y ya se animará ya. Entonces, esta semana, concretamente hoy estoy muy nerviosa con tu padre, ¿vale? Pero le quiero mucho. Lo que pasa es que estoy muy nerviosa con tu padre ahora mismo. Me pesan mucho los pies por la noche. Y los tengo hinchados hoy también. Las tetas, que están muy duras. Y estoy muy, muy, muy cansada. Pero bueno, es el primer trimestre, es lo único que sabemos. La semana que viene igual sabemos cuánto llevas. Hace unos días nos hicimos el test el día 15, no, el día 14 de junio. Y el día 14 fuimos al ginecólogo y nos dijo que tenías casi 5 milímetros. Pero que no llegabas. Así que la semana que viene sabemos más. Listo. ¡Que ya está! ¿Tú me dirás? ¿Ya estás? Bueno, vamos a ver. Tienes 10 semanas de... Ahí dentro. Estoy muy cansada, como mucho, pero no me importa porque te doy ahí mucho alimento. Y nada, tu padre y yo nos estamos haciendo la idea de que vas a venir, de que estás de camino creciendo. Así que nada, me das tregua. Me tratas bien de momento, así que es bueno. Nada, las tetas se me han hinchado, mucho más de lo normal. Tu padre da fe de eso. Y nada, que necesito dormir, que estén de casa. ¿Tú me dirás? ¿O has dado otra vez? Otra vez, tu padre. Garbancito, cumples 13 semanas. Tu padre y yo estamos volviendo de vacaciones. Y mami se ha encontrado muy bien durante todas estas vacaciones. Hemos comido mucha fruta de por ahí, que lo sepas. O sea, que si te gusta la fruta cuando nazcas... O cuando seas... Espérate. Estamos al lado de una carretera. Pues si te gusta la fruta mucho cuando nazcas, que sepas que es porque tu mami come mucha fruta de por ahí que tu padre le consigue. A ver si es alguna la roba. Pero no se lo decimos a nadie. Y tu padre y yo ya estamos emocionados. Nos estamos emocionando ya con tu llegada. Y creemos que hemos decidido hasta tu nombre. Pero no te lo voy a decir por si acaso si cambiamos de opinión más adelante, ¿vale? Así que... Nada, nos volvemos para casa para estar con los bichillos y contigo, Garbancito. Y ya está. Eso es todo. ¿Eh? Querías pillar mi cara de ratita, ¿verdad? Ya, manzanita. Que ya eres del tamaño de una manzanita. Menos que era muy poco y hacemos la ecografía 4D. Padre, yo estamos empezando a estar emocionados. Creo que eso ya lo decía la semana pasada, pero es verdad. No ha habido mayores cambios. La me encuentro muy bien, muy enérgica y todo, aunque sigo durmiendo un montón. Hoy me he dormido a media mañana. Pero estamos muy contentos de que estés bien. Vas creciendo. La barriguita se nota. Y que eso, que tu padre y yo estamos ahí esperando a que vayas creciendo. ¿Habéis visto que realmente, pues bueno, yo creo que se me notaba en la cara. No hace falta decir mucho más. Total, llega el momento esperado. La fecha de parto prevista era el 2 de febrero. Y no, Dani no tenía intención de venir, ¿vale? O sea, Dani estaba muy a gustito ahí dentro. Y la verdad es que yo también. Yo disfruté mucho el que creciera la barriga. Me gustaba verme la barriga. O sea, fui de esas embarazadas que les gustó. Quitando las últimas, o sea, ya a partir de febrero. Los últimos días de febrero sí que fueron muy incómodos. Me pesaba todo mucho. Me notaba mucho más cansada de lo habitual. Pero me gustó y la esperaba la barriga, ¿no? Y, pues, llegó el 9 de febrero, que es cuando empezó la locura, que digo yo. Porque por la noche, yo llevaba como una semana, ¿vale? Eliminando tapón mucoso. Que se ve que es un tapón de moco que se forma allí abajo. Y que el hecho de que se caiga es como el preaviso de que ya se va acercando el momento del parto. De la salida del bebé. Y yo estaba súper emocionada, en plan, cariño, se me ha caído el moco. O sea, yo creo que nunca me he emocionado tanto por una cosa tan estúpida. Pero bueno, estábamos muy expectantes y muy emocionados. Cristian estaba tope acojonado todo el rato. Cada cosa que hacía que decía, llego tarde o me tengo que ir a la oficina. Porque en aquella época trabajó mucho desde casa para poder estar cerca mío. Y por si pasaba cualquier cosa, poder salir pitando los dos enseguida y tal. Y el día nueve, pues no me apetecía mucho cenar. Eso también lo leí en internet que suele pasar. Que es como que momentos antes del parto, pues que te quedas como sin hambre. Y le digo a Cristian, pues nada, cariño. Yo no ceno, pero me quedo contigo cenando y así hablamos y tal y cual. Y empiezan las contracciones. Y yo, uy, uy, uy. Digo, creo que nunca va. Una semana antes habíamos ido por unas falsas contracciones. Y yo digo, bueno, igual serán, igual. No pasa nada. Pero claro, sabiendo que ya se había pasado la fecha límite de que ya me iban a ingresar el... No me acuerdo qué día nos habían puesto, pero yo creo que el sábado... Es que no recuerdo muy bien las fechas porque me bailan, pero recuerdo que ya teníamos programada fecha de parto. Porque claro, me la tenían que provocar. Total, que esto va avanzando, va avanzando, va avanzando. Empiezan a ser cada vez más fuertes. Empiezan a contarlas. Nos damos cuenta de que ya son bastante frecuentes en el tiempo y tal. Y Cristian y yo, Cristian ya dice, no vamos a esperar más porque ya son bastante intensas y bastante frecuentes. Digo, yo voy a ir preparando. La mochila ya la teníamos preparada. Cristian se empezó a vestir, dice tú, vístete, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y nos vamos a ver. Con mi libretita, con las contracciones anotadas, estábamos súper emocionados. Estaba muy asustada, muy acojonada de cómo iba a ser el momento. Vamos, fue... hubiera estado guay grabar esos momentos, la verdad, pero no lo grabé. Así que nada, llegamos al hospital, nos internan, todo bien. Y nada más llegar, en el hospital de aquí de Vida Real, que es el que nos tocaba para el parto, nos daban muchísimas opciones, como dar a luz en bañera, dar a luz normal... O sea, habían como... eso, como que es muy famoso el tema de la bañera, ¿no? Y yo, nosotros nos apuntamos a todo porque no sabíamos realmente lo que cabría esperar. Yo dije, yo quiero tener opción de la epidural y quiero tener opción de bañera y quiero tener opción de todo. Y según vaya viendo, voy eligiendo y voy diciendo, pues quiero esto, pues quiero lo otro, pues quiero tal. Total, llegamos, nos meten en la habitación de la bañera y a los 10 minutos o media hora o una cosa así, empezaron tan fuertes las contracciones y los dolores que vomité del dolor. Y había vomitado un sándwich asquerosísimo que me había comprado Christian de la máquina del hospital porque me entró muchísima hambre. Entre los dolores me entró un hambre pero que me dolía muchísimo el estómago. Y me dice, Christian, es que no te puedo dejar, no te quiero dejar sola, tal. Y yo, pega por algo para comer, por favor, porque necesito... Pero bueno, en fin, que vomite. Y vomité, pero vomité tan violentamente y tan de esto que me asustó... La verdad es que me asusté un poco. Y me dolía muchísimo. Muchísimo que me empecé a agarrar de los marcos de las puertas. Yo no sé si mi nivel de dolor, mi umbral de dolor era muy bajito o qué, pero me dolía muchísimo. Total, que enseguida le digo a Christian, digo, tira la enfermedad que me traiga el consentimiento de la epidural, que yo quiero la epidural, que yo es que me duele muchísimo y tal. Hacemos todo el papeleo, todo bien. Y luego me dice la chica, ¿quieres? Antes de ponerte la epidural y antes de que te llevemos al salón de parto. Pégate en la ducha a ver si te relajas, a ver si te baja el dolor y tal y cual. Pues no llegué, chicos. Me quedé en medio del pasillo del hospital, camino hacia la habitación donde nos iban a instalar. Y no llegué. O sea, directamente dije, es que no. Me puse a cuatro patas en medio del pasillo y dije, es que no puedo. Total, me meten allí. Tengo que... Me sabe fatal porque no recuerdo el nombre de la enfermera o de la anestesista o persona, porque no sé qué rango tendría. Pero os tengo que decir que estoy mil agradecida a la persona que estuvo conmigo. A ver, habían como cuatro o cinco personas a mi alrededor para ponerlo de la epidural. Era una locura. O sea, la gente estaba súper atenta. La verdad es que eso es otra cosa que ya os hablaré un poco más adelante, pero súper, súper atenta la gente. Y estoy súper agradecida a la chica que vino y me estaba aguantando. Y me dijo, mira, encórbate, me dijo la postura en la que me tenía que poner y tal para lo de la epidural. Y yo le tenía muchísimo miedo. Contextualizando de nuevo, yo nunca he estado en un hospital. Nunca. Ingresada, ni siquiera un día. O sea, solo he estado en el hospital para las cosas típicas de pillar un catarro muy fuerte o algo así. Pero no había tenido relación con ninguna operación, con nada. Entonces yo estaba acojonadísima, perdida. Y la mujer me dice, mírame a los ojos, respira, estoy aquí contigo. O sea, me transmitió tanta bondad, tanta calma, tantas tranquilidades. A la mujer me agarró las manos de manera firme pero cálida. Y se la agradezco un montón porque en ese momento la verdad es que lo necesitaba. Cristian me estaba mirando, el pobre, no podía hacer mucho más. Le sacaron fuera cuando me pusieron la epidural, por si pasaba cualquier cosa y tal. Y la verdad es que, bueno, pasó, tal. Se me durmieron un poquito las piernas y pasaron las contrargenes y tal. Y yo en ese momento le dije a Cristian, vete a comer porque esto pinta que va a ser largo. Entonces, pues bueno, se fue a comer, tal, pasaron. No voy a detenerme demasiado porque esto puede ser realmente una locura. Pero estuve en total, desde la noche que nos fuimos de casa hasta que dimos a luz, creo que fueron 22 o 23 horas. Hasta que, finalmente, después de tantas horas de intento, yo ya estaba muy cansada. Ya lloraba a toda enfermera que entraba. Lloraba y le decía, por favor, hacer algo para sacármelo porque no puedo más. Se me había dormido una pierna que ya no la sentía, pero me dolía. O sea, me dolía la cadera, me dolía todo porque Dani no se había... Llevaba todo el embarazo encasillado bien y se giró en el último momento y no quería ponerse en posición. Y yo, aparte de eso, que al final eso hubiese... O sea, hubiese propiciado el mismo resultado, pero aún así, a pesar de eso, yo no dilataba. Pero no dilataba. O sea, creo que me quedé en dos centímetros. No, llegué a cinco centímetros o una cosa así. Cinco y medio o una cosa así. No había manera. Entonces, al final, a pesar de que luego sí que dijimos que tardaron demasiado en 20 horas o muchas horas para estar así. O sea, yo creo que, a título personal, a ver, los médicos evidentemente son los que mejor saben. Pero, Jolines, no se podría haber hecho a las 12 horas, a las 15, pues que 20 horas fue horrible. De verdad que fue una experiencia para nada placentera. Hay mujeres que lo viven con el momento del parto como algo ilusionante, algo bonito. En mi caso no lo fue. Y no lo fue por la siguiente manera, por la siguiente razón, digamos, que os voy a contar ahora también. Porque al final me meten en el quirófano, me hacen cesárea. Yo estaba acojonadísima, ¿no? Lo siguiente, porque claro, ya pasaba algo que me daba miedo de que pasase, de que Cristian no estuviera conmigo a mi lado. Porque al meterme en quirófano, pues ya, evidentemente, pues no podía estar con él. Y luego, que cuando entré en el quirófano, recuerdo algo que nunca se me olvidara, y es que empecé a temblar muchísimo. Pero muchísimo. Temblaba hasta la bandíbula, hasta los dientes me chocaban como en las películas. Y yo pensaba para mis adentros. La cosa es que la gente sí que hablaba conmigo, pero en el quirófano no había tanta atención hacia mí, sino hacia toda la parte de la barriga, y de sacar el bebé. Y había muchísima gente, mucha gente muy, 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 muy concentrada. Y yo estaba pensando para mis adentros, ostras, tengo que estar acojonadísima. O sea, ¿tanto miedo tengo? O sea, yo pensaba que era debido al miedo. Luego ya me dijeron que era debido a la medicación que me habían metido, que me habían metido un montón de medicación. Total, lo sacan a las 19 y 13 minutos del 10 de febrero. Lo sacan, me llevan a un sitio donde me tenía como que pasar todo el efecto de la medicación antes de llevar la planta, en fin, tal. Llega a Cristian. Lo que os digo es que lo sacan, me lo enseñan un poquito aquí, me lo ponen como mejilla hacia mi mejilla. Yo estaba tan atolondrada que no me di cuenta de si tenía pelo, de si no tenía pelo. O sea, no recuerdo muy bien ese momento, porque estaba sufriendo. Y me dicen, vale, cariño, tranquila, porque ahora lo vamos a llevar con el papá, ¿vale? Y yo ya me quedé tranquila, pero no os podéis imaginarlo tranquila, porque cuando me dijeron que lo llevan con el padre, fue en plan, ¡ay, Dios mío, menos mal! Y ya Cristian pues lo vio, tuvo su momento de estar un poquito con él y tal, y lo llevaron a observación al niño, porque se ve que al dar el primer respirado, los pulmones no se le acabaron de expandir como se esperaban o algo así, no se explicaron, no lo recuerdo muy bien, pero creo que era algo así. Y nos dijeron, lo vamos a llevar un par de horitas a observación, para que se acabe de hacer bien todo el tema de los pulmones. Dice, pero no es nada grave ni nada, esto pasa en algunos niños, es algo dentro de la normalidad, tal cual. Cristian me dijo que tenía un montón de enfermeras por al lado de él, que era increíble, que le transmitió una sensación de seguridad y de control y de nuestro hijo está bien cuidado, y también es verdad que no tuvimos esa sensación de nada más nació, es que no nos dio tiempo, fue todo como un poco caótico de, ¡ay, nuestro hijo tal! Estábamos como medio atolondrados, o sea, no, no, es como no había tiempo para sentir cosas, estábamos preocupados de que yo saliera bien de eso y que los dolores pararan, no sé cómo explicarlo mejor, la verdad. Total, que luego nos llevan a planta y yo, una vez que se pasa el efecto de la medicación, ya me empieza a escocer muchísimo la cesárea y me duele, pero horrores, o sea, empieza ya otra vez que yo pensaba, yo estaba súper calmada, tranquila, pensando, ya está, ya se ha pasado, ya hemos acabado con el dolor, ya no sé qué, y empezó otra tanda horrible, que no fue peor que la primera, pero fue horrible. Y esa noche, a las dos o tres horas, viene una de las matronas y dice, mira, cariño, que el niño está preparado, pero cuando entra y me ve, me dice, mira, yo creo que no sería bueno que te atrae, hacemos lo que vosotros nos digáis, pero no sería bueno que nos trajeran al niño, porque estás en unas condiciones que no puedes estar, y la verdad es que yo seguía temblando, no, temblaba muchísimo. Se ve que me habían medicado tanto y me sentó un poco mal la medicación o algo, pero de verdad que yo nunca he estado tan descompuesta en la vida. O sea, no hay nada con que lo pueda comparar para que os lo imaginéis, para que os lo imaginéis. Pero estaba totalmente descompuesto, o sea, no era capaz ni de sostenerme de ninguna manera ni de nada, y yo me sentí un poco mal. Recuerdo que ya me sentí un poco culpable porque pensé, ostras, tío, y todo eso que nos habíamos hecho la idea de que cuando naciera lo pusiese en mi pecho y que estuviera las primeras horas conmigo y luego con su padre, y no sucedió nada de eso. Y la verdad es que eso sí que me supo un poco mal, pero bueno, es lo que había. Y, total, tomamos la decisión de que sí, que primero tenía que estar bien yo para poder, que se me pasara un poco eso para poder afrontar, pues, todo el momento de la subida de la leche, de estar con él, de tal. Y eso pasó a la mañana siguiente. O sea, ya estábamos hablando que hasta las dos de la madrugada no me pusieron ningún calmante, a las dos ya me pusieron el primer calmante y desde las dos de la mañana hasta las siete pude descansar un poco porque ya estaba totalmente grogui y no había dormido nada, ni comido nada, y estaba, pues, eso, mierda. Y eso. Y a la mañana siguiente ya trajeron a darle. Y ya. Y al día siguiente, y ahora os voy a dejar un vídeo, ya me levanto de la cama. Y esto os lo dejo para que veáis cómo está al día siguiente después de dar a luz y el cachondeo que llevábamos Cristián y yo de mis movimientos. Tento vídeo. Tiene una velocidad. ¿Dónde estoy rato, eh? Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. ¿Veas en lo que veo? Ni, 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 ni... Ni Fernando no sostiene el freno de manpajijas como ella. Mira, mira qué velocidad tiene. Es que mueve. Pero lo único que pienso es lo que te digo anoche, que me dolía era toda la parte de que me dolían los huesos y los músculos, y yo pensaba, pero si yo solo llevo lo que tú me dijiste después que a 10 horas. Los que llevan postulados en una cama tiene que ser horrible eso. O sea, ahora, incluso así, es una maravilla. Creo que me encanta de esta situación De que hablas bajo Hombre, a ver si el pequeñino me enseña a hablar bajito ¿Caerás arriba? Se huele con las manos Interventido, ¿eh? Ahora es como fue todo el proceso de después Una de las cosas que os quiero Decir a todos los que vayáis a hacerlo Es que nosotros Hicimos algo que nos habían Recomendado y que yo creo Que es uno de los mejores consejos que nos han Dado y es que los primeros Días, primeras semanas de traer Al niño a casa que pidáis Ayuda, nosotros le pedimos ayuda A mi mamá, le pedimos ayuda a mi suegra Nos hicieron de comer En plan tuppers y comida Casera y tal para poder resistir Durante una semana sin tener que mover un plato O sea, simplemente calentar y comer Llegamos a casa Cristian se encargó de todo Porque yo estuve postrada en cama Una semana hasta que me sacaron las grapas Dormí con el niño encima de mí Cristian me ayudaba para cambiarlo de teta teta Porque la verdad es que lo de la cesárea La incomodidad fue Que no me podía mover prácticamente Durante la primera semana Fue muy incómodo, mucho, mucho Pero bueno, todo pasó Vinieron pues como todos sabéis Épocas difíciles Al principio todo fue muy mal Lo llevamos muchísimo mejor De lo que yo me esperaba Porque yo me esperaba Que la falta de sueño La llevase muy muy mal Y no fue tan terrible Como yo me imaginé Evidentemente Todo en el contexto De haber aplicado El mejor consejo Y repito que nos han dado nunca Y es que pidamos ayuda O sea, pedíamos ayuda Para tema Si había algo de limpiar Si había cristian Si iba a hacer la compra O sea que no nos hicieron nunca la compra Pero sí que es verdad Que nos Eso, pedimos ayuda a la familia De que nos hicieran la compra Para todo el frigorífico Mientras estuvimos en el hospital Yo le hacía la lista de la compra A mi madre De cosas con fibra Y tal Porque me obsesioné un poco Con la alimentación Post embarazo Para poder Restablecer mi organismo Porque me habían dicho Que después de la empresaria Pues El tema de ir al baño Y tal Se iba a poner un poco complicado Y que necesitaba comer mucha fibra Entonces pues yo me obsesioné Un poco con eso ¿No? Así que bien Y pues bueno ¿Qué os puedo decir De Pues este primer año Ha sido evidentemente Un año de mucha locura Para mí Muchísimos cambios Porque he sido mamá El primer año de vida De un bebé Es muy caótico Muy caótico Porque no hay nada Está todo por hacer No hay rutinas No hay costumbres No hay nada Ahora Que él tiene un año Pues ya tenemos Nuestros hábitos Y nuestras rutinas Y ya estamos más acomodados Y eso está genial Y Y La verdad es que también Os tengo que decir Que el tema de dar pecho Para mí Fue un mero trámite O sea Tuve momentos En los que me sentí Realmente muy conectada A Daniel Pero fue un mero trámite No fue algo Que me hiciera ilusión No fue algo No sé Seré peor madre O mejor madre Por eso No lo creo No lo sé Pero lo hice Durante los seis primeros meses En el séptimo mes Empezamos al destete Y ya Cuando ya comía Prácticamente de todo Quitando algunas cosillas Que se introdujeron Casi al año Ya pues Hicimos el destete Todo fue muy natural Creo que en algún blog diario Ya os iba contando Cómo iba el tema En el destete Y tal Porque ya había empezado Con el tema En el YouTube Y tal Eh Sí Puedo coincidir En que es La experiencia Más brutal A todos los niveles Que un ser humano Puede vivir Sí Os puedo decir Que creo Que sí Que es la experiencia Más maravillosa Que puedo vivir Porque miras A ese ser humano Que has creado Que es increíble Porque lo damos por hecho Pero lo has creado Y te maravillas O sea A nosotros Nos sigue pasando Aún Hay veces que le duermo Y me maravillo Viéndole O sea Para que mentir De lo que es capaz El ser humano Increíble ¿No? Así que Nada Hasta aquí Mi experiencia Y Y no sé Quería que quedase Con constancia Porque yo creo Seguro que me he dejado Un montón de detalles Que se me han ido olvidando Con el paso del tiempo Pero quería que no se perdiese esto Y que esto estuviera ahí Para Para que No sé Para que se viese La experiencia que he vivido Eh Siendo mamá Así que nada Espero que os haya gustado Ha sido un vídeo muy raro La semana que viene Volveré con Con los vlogs normales Os enseñaré Cómo estoy avanzando Con el estudio Y el nuevo horario De estudio que tengo Y nada Muchas gracias por estar ahí Por visualizarme Si os ha gustado De verdad Suscribiros al canal Muchísimas gracias por todo Y nos vemos La próxima semana Hasta luego Adiós ¡Gracias!